Euro Récord, la compañía. A ti tienen que ponerte ya Didi Blow. Didi Blow. Ver que en la cabeza me pasó. A ti se te tiró. ¿Fue Dinamita o fue un Julio II? No, no fue un Julio II. Fue Limba con una charra trilladora que por ahí te pasó. Porque la pelada te la dañó. Ven acá. Ah, no. Es que eso no se empeñó. Me la dañó y tú pareces un Dom Plin. Y arriba de las hejas, ¿quién fue que te cayó? Big Goblin. Pero te cayó de pierna. Oye, yo te voy a matar, bro. Tú no sabes rimar. No voy a desafinar. Tú me lo vas a mamar. A mí me puede caer Big Goblin y no pasa nada. A ti te cayó cadete con la Rebulintalá. Con la Rebulintalá. Viajó al igual que Yankee, pero allá no dijo nada. En media hora lo devolvieron para atrás y así quieren que Didi Blow diga que coja para allá. Pero tú estabas allá en Miami haciendo avería con un video en vivo y la gente te veía comentando, toda esa gente son mía. Cuando fue para la nevera, dije Abril, la nevera es toda vacía. Eh, la nevera es toda vacía. Yo lo que tenía era una sed del diablo y había agua fría. Oye, me la bebí toda. En tu casa yo voy que en el comedor hay cuatro yarobas. Oye, pero tú te vas pa'l tío. Cuando yo improviso yo te almorillo. Te digo por qué, porque soy el mejor. Él abrió la nevera y una cucaracha dijo, Digo, ciérrala que hace calor. Didi, ciérrala que hace calor. Una cucaracha se había muerto ahí, abusador. Y si no se murió tú adentro de la nevera, es porque tú no eres grande, tú eres chiquito y cualquiera. Oye, tú no eres ni una fiera. Ahora sí te lo voy a sacar de la nevera. Pero ven acá, mamáñema. Son tuyos los zapatos, tú calzas con la cadena. No, eso es petrenaje. Yo me lo dejé enganchado porque me gustan, papá. Pero dime tú en verdad, eso han pasado por la felpa, por el lobo. Mamá, huevazo, por todo esto. En verdad. Diablo, te pasaste, papá. No digas así, mi papá, que si eso se lo pone la felpa, yo no me lo pongo más. Oye, la felpa tiene un bajo a pie, que nada más se lo pueden aceptar en la cama de Felipe un B. Oye, lo vine así a usted. ¿Qué te imaginas? Él está aquí, ¿lo escuchó B? Él está aquí, yo lo sé, pero con él tú no puedes. Esos videos, todo el mundo para las redes. Pero yo te voy a preguntar qué te sucede. Él tiene un bajo a pie y tú un bajo a vida, porque hasta la vida te hiede. Sí, a mí hasta la vida me hiede y la tuya hiede como a Moquito metido por la pared. Metido por atrás del transformador. Coge ánimo, rapea mejor. No, es que yo acabo de llegar, yo vine con un frío. Yo vine con un aire acondicionado encendido. Y tú me mangaste prendido, como que tú eres maduro. Y aún así te vas con mis huevos metidos de lo mío. Con tus huevos metidos. Yo no soy Kiko Flow, tú metémelo, sácame de ese lío. Que se lo metiste a Kiko y a la novia. Es un secreto, pero es obvia la vaina. No, no. ¿Cómo que obvia? ¿Cómo que yo se lo metí a la novia? Yo sé por qué tú me odias. Si mi huevo es un cuarto encerrado y tu nariz sufre de caustrofobia. Eh, de caustrofobia. Tu huevo es menor y Didi sufre de victoria. De ahí por ahí, por esos sitios. Que te llevo para ese municipio. ¿Cómo que para ese municipio? Ah, porque tú eres un violador. Ya tú me estás mandando a enamorar a tu ripio. Coño, un hombre tan moreno. Tú no tienes freno. No, que yo no tengo freno. Dijiste un hombre tan moreno. Acaba de decir que yo estoy bueno. Y que más bueno es lo que me guinda. Te lo mamalo bien ni lo suelta la dominga. O la dominga. Y tú la sábana. Con jabón de cuave que tú tengo agábaba. Y tu mamá abajo de la sábana. Mamá te lo monte y encima la mata guanábana. Eh, abajo de la sábana. Tu cotorra no está de nada. Te voy a de una tábana. Oye, piel de hábana. Yo pensaba que tú eres un mero y pintas un peguanábana. No, yo no pinto un peguanábana. Tú eres tan maricón que no comes rábano. Tú comes rábana. Yo sí te voy a de una tábana. El huevo lo siento. Tú me lo mamaras. Yo como que rábana. Yo abrí la nevera tuya y no había nada. Yo pensaba que iba a ver como una banana. Pero este mono se la comió y no dejo nada. ¿Cómo que no dejo nada? Tú pareces una córmena de abeja que me quieren picar. Dale, papá. Dale, papá. Si te pico, se te parte un hueso y de ti no queda nada. Porque tú eres muy flaco y de nutrío. Todavía a esta hora tú no has comido. Pero tú dejaste de pasar hambre después que te filmaron. A mí no me hable del malnutrío de mi hermano. Si yo soy más bacano. ¿Qué le digo a este mamagrano? De verdad yo dejé de pasar hambre, manau. ¿Y qué sería de ti si todavía tú no has filmado? ¿Cuál es la que tú estás pasando? Ya no es ni dinamita que te estás llevando. Ya no es dinamita que me estás llevando. Tú lo mencionaste ahorita. Estás repitiendo, comando. En verdad yo estoy relajando. Dame un par de minutos. Que en verdad en esta batalla no está pasando, bro. Dije que nada está pasando. Te dejo calentar y viene ahorita ya cuando te estés rapando. Dije que cuando te estés tripeando. Didi te gusta. Tú te lo estás saboreando. No sé realista. En verdad ninguno nos está modando. En verdad estamos hablando todo. Mierda estamos hablando. O sea que a ti yo te estoy mencionando. Tú eres un cético lleno de mierda con las cucarachas paseando. Con las cucarachas paseando. Qué rico. ¿Y qué es lo que el menor está hablando? Está hablando. Con las cucarachas paseando. Y tú con una pala la mierda estaba sacando. Que la mierda estaba sacando. Y mi mamá me preguntó qué tú haces. No mami a Didi lo estoy cargando. Porque tú eres una pala de mierda. Tú eres un celular izquierda. No hay un laberinto en el que no te pierdas. Ah pero para tripeamela. Y tu mamá dijo. Esa es la mierda Didi. Ven para comérmela. Que me la quiero comer toda. Y ella no baje la ñugue con soda. No. Ella no lo baja con soda. Tu mamá le pone ropa a los mojones. Para comer mierda a la moda. No como una moda. Dije que la firma te la metiste droga. ¿Que le pone qué? Para comer mierda a la moda. Dije que le pone ropa a los mojones. Tranquilo. Que cualquiera se la pone. Pero tu mamá lo bim bim y le pone pantalones. Oye que le pone pantalones. Pero pantalones buenos. No le quedan saltachar con maricones. Y ese pantalón que tu te pones. Los dos mil quítame entruaciones. Quítame entruaciones. ¿Cómo que? Y esos pantalones que tu te pones. Pero tu no eres ni artista. Ven a cagar. Tu sufres de la vista. Pero tu no me ves que yo ando con lentes. Yo sufro de la vista. Pero tu eres diferente. Porque yo te voy a meter un termómetro. Ese sol. A doscientos kilómetros. Ah, doscientos kilómetros. Tu no estas rapeando nada. Cara de termómetro. Cara de conómetro. Cara de perímetro. Te voy a meter la eñe. Y vas a salir en el metro. ¿En que metro? En el metro dominicano. Donde están toda tu familia vendiendo maní. Esos haitianos. Esos tigueres son bacanos. Nada más tengo dos buenas. Y tu no tienes ni una. Esta yo la gano mi hermano. Esta yo la gano. Y que te esta pasando. Yo te gané la primera. Tu no estas diciendo nada. Y tu que esta pasando. Ahora tu estas improvisando. Mi familia vende maní. Y ya como tu lo estas comprando. No. Yo lo compro a diez. No me dejo engañar. No me digas eso. Es que es lo que papá. Un día yo vi a tu mamá. Maní, maní, maní. Cero dulce. Una ponchera enganchada. Una ponchera enganchada. Pero en boca chica. Que lo vende mi mamá. La tuya lo vende pa' acá. Dique a tres por cinco chiquitico. Ahí al frente del agua. Claro. Al frente del agua. Pero mi mamá hace ganancia. Y a la tuya no le compran nada. Venga. Que hace que eso vuelca. Y tu eres. Didi Glow el cagón. Papá. Te mencionó pero no dijo nada. No dijo nada. Tú le vas a tirar el bi ahí. Papá. Dale un cocotazo. No ves que te acabas de tirar. Yo no le acabo de tirar. Me lo va a dejar tirar. Yo no te tiré. No me vaya a traicionar. Me lo tiró de nuevo. Viste papá. Déjaselo de tirar ese mamá huevo. Que no paga nada. Oye. Que no paga nada. Tú crees que eres tigre y que va a tirar. Algo que te voy a montar. Esos afios son cuando las cadenas se rompen por mitad. Oh. Pero se me rompió. El oro también se rompe. Y el tuyo no se rompe. Eso es calamina y hombre. Me da pena. Pero que dolor. Eso es aluminio de inversor. ¿Aluminio de inversor? No le estés topando mucho abusador. Por favor. Que yo ando con un cortador. Que te da que tus brazos aparecen en aquí se habla español. Oye. Aquí se habla español. Te voy a dar muerte. Yo no corro con suerte. Yo ni siquiera quiero verte. Tú andas con un cortador. Diablo loco. Tus sobacos están tan fuertes. Sí. Los sobacos de él son fuertes. ¿Y tú sabes qué dicen? Hasta la muerte. ¿Cómo? ¿Quién es que lo dice? Hasta la muerte. Tú eres feo y te diviertes. Ah. Por entonces tú eres Anuel. Ya yo te rompí. Yo soy el maduro. Haciéndolo free. Conmigo tú no vas a poder. Te lo voy a repetir. Tú eres Anuel. Yo lo sé. Y la chama es tu Karol G. La chama no es mi Karol G. Oye. Mas nunca me lo digas así. Porque si me lo dices así. Yo soy capaz de darte a tener el caco con un manatí. Diablo. Con un manatí. Es verdad. Tú estás fuerte. Lo manatí hay grasa. Tú lo cargas y sí. Pero a mí no me importa lo que tú quieras decir. Di lo que tú quieras. Eso no quita que te lo metí en el free. Que te lo metí en el free. Despierta ese sueño. Mira. Eso no fue a mí. Eso fue a Ferpadivo. Tú me escuchaste. Nariz de suela derribo. Nariz de suela derribo. Nariz de saco de hombre. De saco. Un hombre cargando un trigo. Y aún así tú sales conmigo. Yo te lo metí a ti también. Y hay pilas de testigos. Y cómo voy a salir contigo. Se están agarrando presos ya mi amigo. Y te lo repito que tú eres menor de edad. A esta hora ya te espera tu mamá. Pero y qué sabes tú de mi edad. Qué sabes tú cuántas niemas esta noche yo te voy a dar. Ema no debería ni preguntar. Porque yo te voy a dejar el ano y hasta tu mamá de playa. No. No digas así. Que cuántas niemas tú me vas a dar. Que tú todavía eres un niño. Tú no sabes ni rapar. Cuando tú te acuestas con la mamá y con la mamá. Le dices mami toma un polvo y ya que me voy a acostar. Un polvo de que ya para tu trabajo en Avon. Tú te parecís a Mike Tyson pero mamá pila es Waveon. Waveon con aceite Johnson. Qué rima con Thompson. ¿Quieres saber qué rima con Thompson? Randy Johnson. ¿Quién? Randy Johnson. Oye. Randy Johnson. Yo tampoco sé qué rima con Thompson. No sabemos ninguno. Les preguntamos frecuencia a la brega en momento oportuno. Pero yo a ti te vacuno. ¿Qué rima con vacuno? No. ¿Qué rima con vacuno? Ese espinillo es un 8 y este es un número 1. Este es un 3. Este es un 6. Oye. Oye. Yo no me quito. Yo no me limito. Yo te voy a matar. Sí, sí. Te vas a inger este menorcito. ¿Por qué es que te vas a inger el carajito? Si tu espinilla fuera el número, fuera el número infinito. Sí. Número infinito. No tienen pero aquí están toditos. Pero a ti te meto la mano. Eso es tan raro. Esos son como los números romanos. Pero ya tú te desarrollaste. Dale banda a mi espinilla, loco. Deja de estar hablando disparate. O tú quieres que yo te mate. Cuando yo me desarrolle es con mi rostro que yo voy a darte. Pero que explícamelo bien, papá. Dice que está desarrollando y ahorita dije que era mayor de edad. Ajá. ¿Cómo es la vaina? Yo quiero saber. Ajá. ¿Quién es que yo soy? Bruno. No, él dijo Matusalén. Ah, sí. Yo soy Matusalén. Sí, sí. ¿Y tú quién eres? Narié Magui viene bien. Narié Magui viene bien. Yo te voy a matar. Narié Magui viene bien. Narié Magui viene mal. Porque la tuya viene mal. Tú tienes un moco que es una maca, un moco animal. Un moco animal. Tú como que come moco y te quiere meter a cenar. Porque a esta hora te falta el cigüeñal. ¿Quieres comértelo? Tú puedes entrar. Guaca, la dejaste una imagen en mi mente. Que yo lo sentí muy diferente. Cuando yo la sentí así en mi corazón latente, yo iba desierto en un ser humano. Este hombre no es una gente. No, es que yo parezco de otro planeta. Por la cabeza esta. Por las rimas que tiro. No parecía a la tuya ni a la de profeta. No, no, no. Porque yo no soy botellero. Yo no soy el profeta, bro. Para hacerte sincero. Obvio que por la cabeza tú no pareces un humano. Si tú tienes el caco como la cola de un restiliano, mamá. Restiliano, pero te apotemos. Vea, que es que tú estás enfermo, bro. Tú estás fluyendo menos. Pero mucho menos que los otros días. Estaba viendo un fritullo al otro día. ¿Sabes lo que tienes? Ponte a buscar cuero y a ir para los triples. No, yo no voy para los triples. Nadie equipe. Tú me vas a morder el huevo como si fuera un... Ay, se trabó de nuevo. Salgo corriendo, mamá, huevo. Porque ya no es ni eso que está ahí. Es huevo de lo que acompañan los maní. Por lo menos yo rapeando te ayudo. Yo lo mamo sancochao, pero tú te lo mamas crudo. Tú eres un mamá huevo y un come lleva. Mamá, lleva. Ah, pero Guaremate. Está buena esa lírica que tú me tiraste. Que tú te lo mamas sancochao. Entonces el de J Free tú lo cocinaste. No, deja el huevo de J Free tranquilo. Yo lo veo y lo aniquilo. Pero mentira, loco. Yo me desacato. Deja el pote en banda. Tú vas a convertir el pote en un pato. No, no. Es que oye la realidad. No es convertible en un pato. Es que te quiero tirar. Yo ya no lo quiero tocar, pero es que me recuerdo la noche que estuve con tu mamá. Y tú le apretaste la vulva de esa manera, diablo. No creo eso. Mi madre es tan ramera. Si tú le hiciste eso, no a cualquiera. Eso es lo que parece una rata dentro de una... ¿Cómo se llama eso? Bueno, tú no te diste cuenta, mi papá. Si le apreté la vulva así, ella te parió sin pujar. Oye, y sin cesárea. Y te va a morir el día que me lleve la contraria. Oye, que se lleve la contraria. Cuando yo te frene a tu barrio, te voy a dar con una mandarria. Yo sí tengo la rima necesaria. Pues ponle tu mamá. Está como echado blow porque siempre está en el área. Está como echado blow porque siempre está en el área. Pregúntale si le sobra la toalla sanitaria. Tiempo. Toma, toma. Vamos a pintar. 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 Estamos activos en el Junte. Los que se quedaron es porque tienen psicote. Ya ustedes saben quiénes son. Vamos a pintar. Vamos a pintar y ahurua Troxell nube. Vamos a pintar. Masa cuando te получится. Cuando te imaginamos.